¡Hey! ¿Qué pasa che amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión te traigo los mejores consejos para que aproveches al máximo el día de Raikou Tengas mayores probabilidades de capturarlo en su versión variocolor Cuáles son los mejores Pokémon que puedes utilizar para derrotarlo Cuál es el Raikou 100 IVs y otros consejitos que te vendrán de maravilla Más aparte estoy lanzando un sorteo de una tarjetita de Google Play Esto para que el ganador aproveche al máximo, compre esos pases y así haga más incursiones Y pueda capturar a Raikou Chani más fácilmente Lo único que tienes que hacer para participar tienes que estar suscrito al canal Y tener activada la campanita de notificaciones Dejar un super like a este video, compartirlo en algún grupo de Facebook, en algún grupo de Whatsapp Y super importante dejar uno o dos comentarios Y las personas que hagan 20 o 30 comentarios quedan descalificados Así que dicho esto ya amigos, comenzamos con el video Raikou es un Pokémon tipo eléctrico puro Lo que lo hace débil a los Pokémon tipo tierra Pero es resistente a ataques tipo eléctrico, tipo volador y tipo acero Raikou llega a un máximo de 3452 puntos de combate Sus estadísticas son bastante buenas De ataque tiene 241, de defensa 195 y de vida 207 Lo que lo hace un buen Pokémon tipo eléctrico Y cheve amigos, es super importante anotar las siguientes cifras Porque son los puntos de combate que debe de tener Raikou 100 IVs Si no está potenciado por el clima y te toca uno de 1972 puntos de combate Echarle todas las ganas para capturarlo porque es 100 En cambio che amigos, si te encuentras en un clima lluvioso Que potencia los ataques tipo eléctrico Si te encuentras con uno de puntos de combate de 2466 Pues ya fregaste Porque es 100 IVs Nada más, eso sí que no se te vaya a escapar Hay muchas personas que me preguntan Chevy, pero en mi pueblo somos pocas personas ¿Cuántas personas se ocupan para poder derrotar a Raikou? Tú puedes derrotarlo con mínimo 3 personas Pero ojo, tienen que ser nivel 40 Y tienen que tener Pokémon bastante poderosos Y que sean super efectivos Ya con 4 personas sigue siendo difícil Con 5 es regular Y con 6 es bastante sencillo derrotarlo Así que si en tu comunidad son 5 o 6 personas Con eso es más que suficiente Muy bien y te estarás preguntando ¿Y cuáles son los mejores Pokémon que puedo utilizar Para poder hacer ataques efectivos? Me den más Honor Balls Y así tener mayores posibilidades de capturar Raikou Si son de buenos IVs Pues aquí estamos viendo una infografía bastante buena De mis amigos venidos de Pokémon GO de Argentina Como pueden ver recomiendan a Garchomp A Groudon, a Rayperior, a Mamoswine A Raidon, a Donphan, a Flygon, a Nidoking Y a Golem O sea todos que tengan ataque cargado de tipo tierra Que es el ataque super efectivo Para vencer más fácilmente a Raikou Así que che amigos Ir preparando esos equipos para el sábado Recuerden que el horario es de 4 a 7 Y vamos a tener 5 pases de incursión gratis Y aquí se viene un consejo extra Para todas esas personas que vayan a invertir pases Y vayan a realizar la mayor cantidad de incursiones Buscando a Raikou en su forma vario color Pues existe un truco bastante nice Que se los voy a compartir Para todas esas personas que ya tengan planeada cierta ruta Que van a ser no sé 20, 30 incursiones Lo que pueden hacer para realizar la mayor cantidad de incursiones Es entrar al gimnasio Ya cuando entren a la incursión Que den el primer golpe al Pokémon Vayan caminando hacia el otro gimnasio En tu recorrido que vas caminando Vas pegándole a Raikou Hasta que lo derroten Y después te saldrá la animación para capturarlo En ese tiempo que vas batallando y capturarlo Pues ya llegas al otro gimnasio Lo único importante es esperar a dar el primer golpe Y de esta manera ya puedes empezar a moverte Si lo haces de esta manera te ahorrarás muchísimo tiempo Y podrás completar mayor cantidad de incursiones Muy bien chamigos y quiero mandar un super saludo Al profesor de una suscriptora El nombre de su canal es Kametoy Así que un saludito chévere amigo Y si juegas Pokémon GO Captúralos a todos Y pues nada chamigos hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó dejar un super like que yo lo vea Si no estás suscrito Suscríbete y activa la campanita de notificaciones Que eso me ayuda bastante Y pues nada chamigos Capturen muchos Raikou vario color Adiós Adiós El Chevi Loco quiere bailar El Chevi Loco quiere bailar Suscríbete a Chevi TV Suscríbete a Chevi TV ¡Suscríbete a Chevi TV! ¡Suscríbete a Chevi TV! ¡Gracias!